En la cocina lo que más me mueve es la pasión. No soy un gran investigador. Es más, conozco un producto, lo pruebo y me hago mi propia impresión. Me nutre más la experiencia y los conocimientos que tengo. La cocina siempre estuvo ligada a mí y yo a la cocina. Mis abuelas, mi mamá, mi papá, todos eran muy buenos cocineros. A través de ello aprendí muchas recetas. En Chile, la tradición culinaria se transmite así, en la casa, alrededor de la cocina. Agradezco poder compartir estas preparaciones con ustedes. Espero disfruten el cierre de este menú. En el postre encontraremos una gran variedad de nuestros productos. Tendremos frutas como el kiwi, los cítricos representados por la naranja y el pomelo, los frutos rojos representados por frutillas, arándano y frambuesa. Nuestro manjar o dulce de leche y durazno. Todo esto maridado con un Leigh Harvest. Espero que les guste.